Hola, buenas a todos de Assassin's, estamos aquí en un nuevo video para Iguel Assassin's 75 Y bueno, noticia la verdad que... impactante Ya que Ubisoft ha despedido a Patrick Disselet, creador de Assassin's Creed Perdón si no digo bien el nombre, pero tiene un nombre tan raro que me cuesta pronunciarlos a veces Ha despedido a Patrick, creador de Assassin's Creed Creador Patrick Disselet, creador de la gallina de huevos de oro de Assassin's Creed Es despedido por Ubisoft por no llevar la misma línea de creatividad Cuando he leído esta noticia me ha parecido indignante Ahora voy a comenzar a leerla para que vosotros os enteréis de que va el tema Así que bueno, comienzo El pasado mes de enero Ubisoft adquirió THK Montreal como parte de la subensa de archivos THK Donde también se hicieron con la licencia de South Park en THK Montreal Militao Patrick Disselet, el creador original de Assassin's Creed Que recibía una vez más la bienvenida a la compañía Gala Tras haber salido originalmente en junio de 2010 Junto con THK Montreal se hicieron dos proyectos no anunciados 1666 y Underdog Juegos en los que se estaba trabajando activamente Disselet Hace escasas horas Ubisoft emitió un comunicado Donde anunciaba que Patrick Disselet ha dejado Ubisoft tras unas conversaciones de buena fe Que no han llegado a un acuerdo sobre la dirección de los nuevos proyectos La adquisición de THK Montreal en enero Permitió a Ubisoft dar la bienvenida a 170 trabajadores experimentados Incluyendo a Disselet Para reforzar nuestra fuerza de trabajo Desafortunadamente desde la adquisición de las discusiones de buena fe Entre Patrick y Ubisoft con el fin de alinear proyectos con las visiones del estudio No han sido concluyentes Como resultado Patrick ha dejado el estudio Nuestras prioridades siguen siendo los equipos que están trabajando duro en proyectos en desarrollo Rezaba la nota Patrick tras el despido ha dado su propia versión de los hechos Aclarando que su marcha no ha sido decisión propia Y que la decisión de la compañía Gala ha sido desproporcionada y carente de fundamento Además aclara que tiene la intención de luchar contra Ubisoft por sus derechos En lo que parece una nueva guerra desatada entre otras partes Contrariamente a la declaración hecha el día de hoy por Ubisoft Fui despedido por la compañía Declarar el creativo Fui notificado sobre el despido en persona Me entregaron una carta de despido Y sin contemplaciones Fui escultado por dos guardias fuera del edificio Sin dejarme decir adiós a mi equipo o recoger mis pertenencias Aclara Se trata de la segunda vez que Patrick Abandonó a Ubisoft por diferencias creativas Me parece indignante Ya que si él quiere luchar contra Ubisoft Tiene que pensar que es una empresa bastante grande Además la conoce, ha trabajado en ella Y pues tiene que tener bastante O sea Tiene que estar muy enfadado con la compañía Ya que no puedes meterte con una compañía Si tú te has sido de buena fe No creo que No creo que después vayas a luchar contra ella O sea Hay que ser un poquito idiota Así que seguramente ese la hayan echado Me parece Muy mala la idea Ya que Él Si no hubiera sido por él El juego pues no Pues a lo mejor no No hubiera tenido tanto éxito Tanto éxito Es más No hubiera habido juegos de Assassin's Creed Así que Me parece una idea Muy pero que muy mala Y bueno chavales Pues esto es todo Indignado la verdad Así que bueno Ya sabéis Like, favoritos, comentáis Hasta el próximo vídeo Y suscribiros Así que Venga Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!